Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. El día de hoy nos estará acompañando el biólogo marino Rodrigo Huerta, con quien estaré conversando sobre la vida de los campeones de buceo. Bienvenidos. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? La llevo muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? También muy bien. Emocionada de tener esta tarde con nosotros. También muy contento y muchas gracias por la invitación. Un gusto tenerte aquí esta tarde y pues conversar. Sí, claro. Bueno, pues en lo que se van uniendo más amigos te iré presentando. Gracias. 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 biología marina. y ya de ahí pues moverme a la paz pues sí fue un cambio importante desde todo a todo ¿no? Desde el clima, del irme a vivir solo. O sea, bueno, con un compañero de ahí también, de Aguascalientes, precisamente lo que es un cambio radical, pero es muy bonito la paz, muy bonita y la carrera de verdad es preciosa. Es un cambio constante o constante cuando el mar, ¿no? Este, siempre estás en campo, cada semestre tienes tus dos o tres salidas y tienes la verdad una fauna impresionante el Golfo de California. Claro. Y que fue digamos lo que más disfrutaste de la carrera, aparte de las, obviamente las prácticas de campo, que como buenos biólogos marinos nos han disfrutado en el mar, ¿no? Es como buen biólogo marino, el campo y las fiestas. Pero, es parte de, es parte de, pero, yo creo que ya la segunda parte de la carrera, que al principio, pues como todas, ¿no? Va en, de lo general a lo particular, entonces esta parte del tronco, Ay, sí. La física, ya todo, o a la mayoría nos, este, entonces ya que, o sea, internarnos un poquito más, los imágenes de los peces, entonces como que esa parte disfruté mucho más, y este, y sí, eso, y bueno, las, digo, como, las prácticas que siempre son súper bonitas. Ok. Y entonces ya, pues estabas estudiando justamente, pues, biología marina, pues era lo que siempre habías querido desde pequeño, digamos que, pues encontraste, ¿no? Lo que tú querías. Y entonces ya ibas decidido a trabajar con mamíferos, o hubo ahí otros, este, gustos que se cruzaron en el camino. No, fíjate que, que yo al inicio, bueno, parte de los documentales que leí, eran del tiburón blanco, entonces como que yo llegué a la carrera, así, ya decir, tiburones, pero muy, así, tiburones o ballenas, como que son los grandes grupos, y a uno que otro va por alguna cosa, yo no sé eso, ¿no? Entonces, pero bueno, ya que vas conociendo los dos grupos, vas viendo que son muy interesantes, y yo no tenía en particular una, como una decisión o una afinidad, ya alguna cosa en específico, ¿no? Yo, cuando, en la carrera tienes, acá en la carrera tienes, este, una materia que se llama estancias, y son cuatro estancias. Prisa, laboratorio, y las últimas dos, tendrías que estar integrado a un laboratorio para comenzar tu tesis. Entonces yo, pues cuando llegaban, llegó la estancia, las últimas dos estancias, pues yo tenía como las opciones, te decía, bueno, mamíferos, pues, si no, pueden ser peces, pueden ser aves, entonces como que tenía algo, opciones muy variadas. Claro. Pero bueno, al final fue como que el ánimo, el cifre cubier fue la que me llamó más la atención, y que tuve la suerte de que, pues, si se pudiera dar el proyecto, y de que pudiera acabar trabajando en eso, ¿no? Pero si no, probablemente estaría con peces, quizás. Igual sería feliz, pero... Pero ganó el sífido, los sífidos, ¿no? Sí, ganaron los sífidos, no sepas. Oye, y justamente, pues, ya decía, ¿no?, de que tu tesis, justamente, de licenciatura, pues, la hiciste sobre... Fueron aspectos ecológicos, ¿no?, de esta especie del sífido de cubier. ¿Puedes platicar un poquito, así, más a detalle de qué fue? Sí, este, mira, el... La idea surge... Bueno, yo estaba leyendo y vi que en Isla Guadalupe, en el que está del Pacífico mexicano, por la pena, es una isla oceánica, y yo llegué a ver, justamente leyendo de Tiburón Blanco, un artículo del sífido de cubier, de un investigador, el doctor Gustavo Cárdenas, que había estado ahí en 2009, y que habían visto Madres con Cris, el espíritu de alimentación, y entonces, cuando tú te pones a ver, o sea, eso era como súper valioso, porque en realidad se sabe muy poco de estos animales, muy, muy, muy. Entonces, este, pues, de ahí surge la idea de... Pero fue en 2009 y ya no había habido nada de información. Entonces, en 2016, cuando yo... Me surge la curiosidad de retomar el proyecto, y el encargado laboratorio de la Universidad de Estados Unidos de California, el doctor Gustavo Urbano, había dirigido la tesis de Gustavo Cárdenas, el que había hecho el cubier, entonces, yo, bueno, pues, voy con él y ya déjame contar los dos, ¿no? Y de ahí, pues, tuve la suerte que justo cuando yo fui a hablar con el doctor Jorge Urbano, con Gustavo Cárdenas, y al mes siguiente, los dos meses, tenía ya la... Mi hijo, pues, mira, no, tengo mucha gente, así que eres bienvenido, y, pues, ahí tuve mucha suerte y pude ir a la isla. Yo iba... O sea, yo no sabía... Poco, había visto pocas ballenas o delfines, así como en campo, como tal, pero ya de trabajar con ellos, no, o sea, había llevado mis cursos, pero nada de experiencia en campo, en observación, toma de fotos, toma de datos, como tal, nada, 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 nada. Entonces, pues, bueno, ahí les tocó al doctor, que es también de la UAPS, el doctor Sergio Martínez, le tocó enseñarme desde casi 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 como prender la cámara, este... Surge, entonces, la ida a Guadalupe en 2016, y, pues, fue como, digamos, a la expectativa de ver si todavía... 7 años antes estaban ahí, pero, pues, ya sabes, mucho de temperatura, el cambio climático o alimento puede variar bastante, entonces, realmente no sé si nos los íbamos a tratar, y, aparte, que son muy difíciles de ver. Entonces, este, tres, cuatro días fuimos y ni un solo animal. Entonces, yo estaba así de, pues, estoy viniendo hasta acá, y como que de esto dependía mi tesis. Claro. ¿Y ahora qué hago, no? Se burlaron, vas a acabar en plankton, porque, pues, no están los animales, entonces vas a estudiar plankton, o con algas. Y, este, y, no, pues, ya después empezamos a observar los animales, y, bueno, tuvimos ya muchísimos avistamientos a través de los días, y de ahí fue que pudimos recopilar, este, bastante... Y ya mi tesis fue enfocada a la distribución de los... ...encontraron los animales, tratar de hacer, este, alguna inferencia sobre por qué en ciertas partes de la isla los veíamos más, este, está relacionado con los cañones submarinos. La isla, digo, es oceánica y tiene zonas muy profundas. Y en estos cañones submarinos, animales, este, aprovechan y los cifros en general. Entonces, sí se observa una relación fuerte entre dónde están los animales, de dónde están los cañones submarinos. Y un poquito me empecé a meter a esta parte de estructura social en cuanto al tamaño del grupo que veíamos, es decir, cuántos animales estaban juntos, si eran tres, si teníamos grupos de siete a veces, o animales. Y en la parte también, en cada grupo, ve qué sexo o clase de edad había, si había crías, si había... ...dultos o embarazaditas, ¿no? Entonces, trataba de empezar un poquito de diferenciación, aspectos ecológicos muy básicos, como la tesis de licenciatura, y eso fue como en lo que enfoqué mi tesis, ¿no? Me había licenciado toda. Sí, mira, pero qué bueno que los encontraste al final de todo. Sí, sí, es que en otras partes del mundo pueden pasar, o sea, otros grupos de investigación, diez horas en mar, como tal, buscándolos para llegar a verlos, y eso es verlos quizás, no sé, a un kilómetro, ya que te acerques es diferente, porque están en superficie 30 segundos, un minuto, entonces es llegarles, es complicado. Pero aquí en Guadalupe, como la zona de búsqueda es muy poquita, y están siempre los animales ahí, no sé, pues, ya en buenos días, no como esos tres o cuatro días, pero ya en un buen día, pues, buscándolos y te los topas. Entonces, sí, es un sitio muy, muy, muy especial para estudiar esta especie. Mira, qué padre, que somos privilegiados, ¿no?, para tener este lugar donde está justamente esta especie. Sí, 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 bastante. Pues, siempre en las clases y como en toda la formación, ¿no?, de biología, siempre es esta frase de México, me la diversa, de como los privilegios de los diferentes ecosistemas y las especies, pero, pues, es otra. Sí, o sea, México es un país impresionante, ¿no?, en cuanto a diversidad de fauna y flora. Sí, es tan real, ¿no?, la frase. Sí. Sí, y recuerdo que me comentabas que justamente estos, bueno, estos mamíferos especialmente tienen la gran capacidad, ¿no?, de buceo, que tienen hasta el récord, ¿no?, de aguantar más, este, estando bajo el agua. ¿Nos puedes contar un poco? Sí, sí, sí. O es muy poco conocida. Es la segunda más diversa entre los espacios. O sea, solo hay más delfines dentro de todos los espacios. De ahí hay, la cantidad de especies están los cifios. Pero son muy poco conocidos precisamente porque tienen una excelente capacidad de buceo. Entonces, pueden estar, normalmente en promedio bajan a los mil metros, pero pueden estar alrededor de una hora o poquito más bajo el agua. Entonces, imagínate si los estás buscando, en una hora y media, pues, estaban enfrente de ti, ya te salieron atrás, y ya quién sabe cuántos metros de vista. Y, en particular, esta especie es la que tiene el récord dentro de todos los mamíferos marinos. Anteriormente, bueno, el récord de profundidad, que son dos mil novecientos noventa y dos metros, o sea, poquito le faltó para los tres kilómetros, ese es el récord. Y luego el de duración, antes eran dos horas, diecisiete minutos, y ya era como extender el récord muchísimo más que otros mamíferos marinos. Y el año pasado, en otro estudio, y resulta que encuentran un buceo de tres horas. O sea, es impresionante lo que pones bajo el agua. Entonces, vuelvo a lo mismo. Se están buceando casi cuatro horas, pues entre que los esperaste cuatro horas se te cansó la vista, todo, entonces eso es como lo difícil de estudiarlos. Pero esta capacidad de buceo es muy, muy característica del grupo y de la especie, ¿no? Guau. No, pues ya. Ahora veo porque los amastan todos estos animales. Sí, son muy interesantes. Es como, mis amigos me hacen burla de que estudio como fantasmas o tipo unicornios del mar porque dicen, no, pues no, por la dificultad, incluso por los biólogos muy poco conocidos. Pero creo que es lo que también me llamó mucho la atención, como esa parte enigmática de la especie y como el, pues el campo que hay, ¿no? Tenemos este laboratorio natural en Isla Guadalupe ideal para estudiarlos. Lo que puede sacar de información es grandísimo. Grandísimo. Claro, aprovecharlos, ¿no? Exacto. Bueno, y ya, digamos, terminaste la licenciatura y, pues, hiciste esta excelente tesis que fue, pues, después de tantos años que no se sabía nada de ellos, pues los encontraste, estudiaste y ya, pues, te titulaste con el logo marino. ¿Y después qué pasó? ¿Entraste luego a la maestría o qué? No, este, cuando terminé lo de las clases, como tal, pues, el doctor Jorge Urbán, el del encargado del laboratorio de Prima, él es investigador en I3, entonces, me ofreció esta, es como un apoyo que da el CONACIT a los investigadores para que tengan un ayudante o dos dentro, como parte del CONACIT, entonces, creo que si quería hacer y, pues, acepté, ¿no?, pues, ahí un apoyo económico y campechaneando con la tesis, entonces, como tal, estuve campechaneando esa parte del trabajo con, si es un año, que fue cuando ya la presenté y me titulé formalmente y estuve otro año más, entonces, pues, ahí estaba dentro de la universidad y hacía, ayudaba en las labores académicas en cuanto a dar algunas clases o elaboración de exámenes, revisión de exámenes, de prácticas, ¿no?, con varios, algunos semestres de la Opetiva de Magisteros Marinos y, este, y, pues, colaborando en los proyectos del, entonces, de ahí es que me tocó estar y de que aparte hice mi servicio social, entonces, me seguí con todo eso haciéndolo de ropa al común con un poco de identificación, que esa es la segunda ballena más, más grande del mundo, solo, para mí es la más bonita, es grande, es rápida, es muy elegante, muy bonita la ballena, entonces, me tocó estar en esta parte del proyecto, realizando cruceros en todo el Golfo de California con estos animales, este, sí, fue muy bonito, me tocó también estar con ballena gris, entonces, en esta parte, ballena gris viene a México a reproducirse, entonces, en las lagunas de la me tocó ir a una zona en particular, que es Bahía Magdalena, y, este, y, pues, de todo, ¿no?, que tiene identificación, hace censos, incluso varamientos de las ballenas, entonces, este, también, aparte, como, como ayudante, y bailar jugada también, principalmente en Cabo, me tocó estar una temporada, y también me tocó ir a Revilla en un viaje para ballena gris. Entonces, estuve esos, esos dos años, este, con, con la, la parte, el ayudante de SNI, un año con lo de la tesis, y ya de ahí fue cuando, este, especiales que entrara a lo de la maestría, y fue un, de seis meses, más o menos, o poquito más, ya estoy perdido en los tiempos de la ballena y todo eso, entre seis meses y un año estuvo, como, como, de Cifre de Cuvier, los cetáceos, esperando el tiempo para, para la maestría, porque es cada, es cada verano, entonces, como quedando tiempito a eso, fueron seis meses, corrido. Y pues ya entrando a la maestría, ¿no? Tengo ahorita un año apenas. Un año, pero ya, pues sigues trabajando justamente, ¿no?, con esta especie, con Cifre de Cuvier. Sí, exacto, este, está, mi, mi tesis de, de maestría va encaminada ya a la parte de estructuras, te mencionaba que había entrado como poquito, nada, solamente a ver sexo de los animales, clases de edad, tamaño de grupo, y pues analizando tus datos, me di cuenta que había animales, porque tomas, bueno, aquí tengo un, como dibujito, nomás como para que lo, lo vean. Entonces, lo que haces es que tomas fotos de, de esta región, de la letra dorsal de los, de los animales, y entonces, cada uno tiene una letra dorsal de alguna forma, o tienen algunas marcas o cicatrices que, que los caracteres puedes identificarlos como una olla digital de un, de un humano, ¿no? Uno, por esas marcas particulares, y entonces, pues vas haciendo tu catálogo, pues este es el individuo uno, el dos, el tres, ¿no? Y así, lo vas identificando. Exacto, lo vas identificándolos, y entonces yo comencé a observar que, que había ciertos individuos que estaban constantemente juntos, constantemente juntos a lo largo de, de los, de los estudios, ¿no? Porque de dos mil dieciséis para acá, normalmente, valute de tres, cuatro veces al año, y ves a los, pero te digo, como con ciertos patrones, entonces eso fue lo que me interesó, y yo, bueno, por ahí hay algo, porque están juntos, ¿no? Puede ser que las orcas, por ejemplo, tienen grupos muy estables, siempre están los mismos individuos, pero porque son la mamá, bueno, por ejemplo, puede ser la abuela, la mamá, la hija, la hermana, ¿no? Todo en una ser, como le llaman, estos, pues no se saben, entonces yo dije, bueno, ¿hay algo así? O si son parejas, bueno, es por apareamiento, entonces es como que empezar a estudiar eso, y, y ya de ahí, pues se pudo dar el tema de maestría, y es lo que, lo que estamos haciendo, y tratar de ver también con genética el parentesco, si los que están juntos, mayor parte del tiempo, pues resulta ser que son, hermanos, o, o hay algún parentesco cercano, ¿no? Si hay algo de, de familiaridad ahí. Guau, está súper interesante el tema que estás haciendo, y más que, pues me imagino que no hay tanta gente que se dedica a estudiar, ¿no? Este, este grupo. No, 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 hay otras especies de sífidos, si hay como este tipo de estudios, medio generales, pero de esta no hay, no hay muchas cosas, si observar los sífidos, es muy difícil, este, ya hacer este tipo, años y años de fotos, de registros, pues se vuelve muy complicado. En general, la mayor parte de la información que se tiene es parte de varamientos. incluso hay especies que se han visto, nunca se han visto vivas, así en el mar, solo se conocen porque han llegado varadas a la playa, y pues ya se hacen estudios de genética, se hace morfológicos, ¿no?, con el cráneo, y ya ven que es una nueva especie, pero, o una especie diferente, pero si no, nunca se han visto vivas. Entonces, todavía hay mucho por conocer de esta familia, el problema es que es lo difícil de observarlos, y aparte habitan en aguas oceánicas, por lo general, y muy profundas, entonces, pues no es como ballena gris que vas a ir en Paloma de Talena y en 20 minutos las tienes a las ballenas, ¿no?, y es meterte al mar, así, y se vuelve bastante complicado tanto en la clínica, ¿no? Por ejemplo, a Guadalupe vamos a veces en velero o en barco, pero hacemos de entre 20 y 30 horas solamente para llegar ahí, entonces, sí, logísticamente es un poco complicado. Sí, demasiado, pero yo veo que, pero no es imposible y mira que lo estás logrando, ahí vas. Ahí vas, ahí va esto. Bueno, pues quiero invitar a todos los que me están acompañando que si tienen preguntas o para Rodrigo les vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Rodrigo, y si no trabajaras con sífilos, ¿con qué otro especie o grupo hubieras trabajado? Mira, creo que siempre estoy muy, tienes que llevar a un taller cultural y el taller cultural que yo llegué era de observación de aves. Entonces, también fue algo que me atrapó. Uno, como, sin la formación del biólogo, como que nada más dices, pues un pájaro, las águilas, los colibrís, ¿no? pero ya, pero no te das cuenta realmente en una salidita al parque puedes ver muchísima cantidad de especies de aves y diferentes. Entonces, como que eso me atrapó y me empecé a ir como mucho con aves, 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 e incluso mis dos estancias, las primeras. Entonces, las aves siempre fueron una opción, pero nunca me terminaron de convencer, ya como para estudiarlas y si no, mi otra opción era irme con corales, pero como ecosistema, no estudiando el coral como tal, sino el ecosistema, por las especies que hay de invertebrado, hace muy interesante esta parte o algo de esas también. Yo creo que en eso hubiera terminado trabajando y no hubieran sido los cetaces. Al final ganaron los cetaces y pues se dieron las cosas y mira, terminaste haciendo trabajando con estos animales que tanto te gustaban de un niño. Exacto. Bueno, y hasta ahora, Rodrigo, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos que te ha tocado enfrentar con el niño? Híjole, los mayores retos esa pregunta está complicada. Yo creo que va dependiendo de la etapa en la que vas, ¿no? O sea, yo creo que en primera instancia de irme a estudiar a la Paz, pues vas persiguiendo tu sueño, ¿no? De ser lo que querías, de ser lo que desde chiquito, pero al menos a mí sí me pesó el hogar, el estar como foráneo, ¿no? Muchas veces uno se las ve negras por mil situaciones. Es como que el primer semestre para mí fue como duro. Sí, como que ese fue el primer reto. De hecho, yo en vacaciones cuando regreso de estar allá estudiando el primer semestre, yo le decía a mi papá, ya no quiero regresar y otro que se me ha hecho bien complicado, no me adapto clima de la paz en septiembre es espantoso, o sea, 40 grados, no baja de 30, es como que todo, ¿no? Eran muchas cosas y yo creo que eso fue, pero dije, bueno, no, porque me daba como lo que van a decir mis compañeros, yo como, yo creo que ya no quiso regresar o que ya no puedo o algo así, entonces, esa no, si es mi sueño, voy a voy a seguir y no me voy a dar por vencido, ¿no? Pues regresar al siguiente semestre y ya de ahí como que ya empecé a disfrutar más y yo creo que también un poquito más por las materias, ¿no? Vas y ves matemáticas, física, el primer semestre y como que todo se carga más, pero ya de ahí se vuelve muy bonito, yo creo que ese fue como uno de los primeros grandes, ¿no? Y este, y yo creo que otro es ahorita, este último año, que todo a muchos cambios que dejo lo de la ayuda en la paz, me vengo a vivir en Senada para lo de la maestría y el campechanear la maestría, o sea, tantas clases, no sé, ya sabes cuándo los exámenes, con salidas de campo del proyecto, que tenemos dos, tres salidas el año pasado, estén en Senada, entonces, este, te vas, me voy dos semanas y regresar y ponerme al corriente con los exámenes, aparte, pues vas a campo y está muy padre, ¿no? Pero regresas y necesitas analizar los datos. Exacto. Entonces, acumulas y todo como datos y el ponerme al corriente, entonces como que este ha sido muy pesado, ¿no? Me mudé a mitad de pandemia y el semáforo rojo, entonces como que también adaptarme a la ciudad y todo, como que ha sido otra parte medio difícil, pero que tiene sus recompensas. O sea, ha sido difícil, pero no me arrepiento para ti. Sí, lo has disfrutado todo a pesar de los buenos y malos momentos, pero ahí vas. Sí. Mira, Jimena Arevalo pregunta, dice, hola Rodrigo, ¿tienes algún individuo de sífido favorito de Guadalupe? Sí, 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 es un bueno porque retomando un poquito de la primera salida que eran los 3, 4 días sin ver a los animales y este nervio de decir ya no tengo tesis, llega el pintoría y pues los observamos y al primer individuo, o sea, tomo la cámara y a tomar las fotos, ¿no? Entonces, el primer individuo que le tomó una foto tiene unas marcas características, tiene una V, por decirlo así, en el dorso y entonces, pues bueno, ese fue como mi primer individuo que el foto identifiqué con la foto y como el primer animal que como tal vi, así de la especie, entonces como que eso ya le da un valor especial, ¿no? Pero entonces, se vuelve a ver, eso fue en octubre, se vuelve a ver en mayo y ya se ve con una y en octubre no estaba con cría, entonces nosotros la vimos esa vez embarazada a la hembra, es el individuo once del católogo, entonces está embarazada en mayo y ya tenía su cría y estuvo doce años con la cría, entonces, y es de los individuos que más vemos, constantemente lo estamos viendo ahí en Guadalupe, está dos años con la cría, se separan y de ahí vuelve a tener otra cría, que la vimos este, el año pasado, ya súper chiquita, se acercaron a la panda, así nos pasaron por abajo, pero la cría la más chiquita que hemos visto, yo creo, recién nacido, yo creo que tenía días de haber nacido, por mucho, entonces, pues, y luego todavía este individuo del once, porque de repente vamos con con C. Sheffield, que es una organización de Estados Unidos que nos apoya, entonces ellos llevan drone, y hay un video muy bonito en el que está todo el grupo animal, y dentro de ese grupo está esa mamá, la once, con la cría nueva, la chiquitita, que no sé el año pasado, y otra cría a un lado, de otra mamá, que pues andaba en su rollo comiendo abajo o algo así, como que dejó un tantito a la cría y como que se la encargó, pues va con las dos crías súper pegadas ahí como que de niñera, entonces para mí ese es mi individuo favorito, yo digo que es la mejor mamá del mundo porque estuvo con los dos años con su cría, la dejó ya grandecita, y luego todavía tiene a su nueva cría y cuida a las otras, ¿no? Entonces, ese es mi favorito y fue la primera que vi. ¡Qué bonito! ¡Qué padre! Todas estas experiencias que me estás contando, va a ser muy bonito verlos ahí nadando y con las crías. Sí, es muy bonito y es información súper valiosa, o sea, en muy pocos lados del mundo realmente puedes tener este tipo de historias, ¿no? Así de, la vimos embarazada y luego con su cría y estuvo dos años, toda esta información de reproducción es súper escasa. Se lo tenemos en Badalupe y puedes ir a mí y entonces es muy bonito. y esa vez vivimos con la mamá con la tía chiquitita, a los días se sumergen y a los cinco minutos vimos un tiburón blanco así igual dando vueltas a la panda, entonces, no, ya, no puedo pedir más Badalupe, eso sí, como un paraíso. Totalmente. Ok. Este, Rodrigo, ¿y hasta ahora cuál ha sido una de tantas satisfacciones? ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción? Yo creo que son, son dos. Este, una, la primera vez que fui a Badalupe, o sea, llegando a Badalupe, la isla, así desde, vas llegando y la ves llena como de nubes, una cascada de nubes casi siempre y ves los pinos que tiene un bosque en la parte alta, es como que eso fue para mí como una señal que, o sea, fue tan bonito que yo creo que sí, o sea, voy por el camino correcto porque estoy viviendo estas experiencias y ese día que llegamos nos tocó ver la temporada de turismo del tiburón blanco, entonces me tocó verlos también ahí cuando los atraen con carnada y el tiburón blanco también es uno de los cuales que me ha llamado la atención entonces para mí fue como del sueño cumplido de bueno, nunca pensé estarlo viendo así de frente entonces lo pude ver y estar en ese lugar como que ese es uno de, yo digo, de mis grandes logros, ¿no? Que todo se acomodó pero es una satisfacción así muy grande en llegar y estar en ese lugar por primera vez y pues todo lo derivado aparte, ¿no? Yo estoy muy agradecido con el proyecto y con Guadalupe porque pues me ha dado mucho tanto académica como profesionalmente entonces yo creo que esa es una de mis grandes satisfacciones y la otra yo creo que parte, o sea, el culminar mi tesis de licenciatura pude ir a un congreso de maridos acuáticos en, el congreso latinoamericano de maridos acuáticos en Perú y entonces pues también esta parte de bueno, terminé mi tesis y nos lleva o me llevó a otro país a poder exponer trabajo, hacer diferentes cosas, conocer personas y de ahí pues estando en Perú aproveché para ir a la zona entonces completamente esta parte de la tesis a esta otra experiencia y el Amazonas que a mí me encantó así es muy diferente obviamente a lo que estamos acostumbrados como biólogos marinos pero el estar ahí y ver a los refines rosados y también los veía en las clases y era como de yo creo que nunca los voy a ver verlos ahí entonces como que esos dos han sido mis dos grandes satisfacciones yo creo que bonito hasta el momento hasta el momento todas las que faltan no hay que padre que que busca la biología marina que era lo que pues tanto te apasiona te gusta pues te ha llevado a cumplir como que todos estos sueños que tenías desde pequeño y mira poco a poco se están dando las cosas y pues te te ha llevado como que a cumplir todos estos pequeños sueños y pues lo que vale creo que ha sido una combinación de pues de tomar las decisiones correctas de que me truco correcta en el camino que me han ayudado muchísimo y pues un poquito de suerte también yo creo que se necesita yo creo que esa combinación ha terminado muy bien oye y quiénes han sido tu mayor inspiración ya sea en la vida marina en la vida no sé lo que nos quieras compartir inspiraciones yo creo que de chiquito que mucho me alentó a llevar esta parte desde lo que a marina profesionalmente casado de cocodrilos Steve Irwin que yo lo veía que era como muy apasionado de los animales y como que siempre estaba como con mucha emoción hablando de ellos siempre estuvo muy ahí presente por él fue que me enamoré de los documentales y de la exótica como tal eso y bueno al final de cuentas también terminan siendo inspiración pues tus mentores dentro de la parte académica el doctor Jorge Urbán pues que siempre estuvo muy abierto a enseñarme a abrir las puertas de su laboratorio y de que aunque yo no tuviera experiencia siempre me estuvo ahí metiendo en los proyectos este que se revilla que se sigue Guadalupe como que ayudando en todo eso yo creo que es pues termina siendo una inspiración que han logrado este que son autoridades autonómicos marinos este inspiran a uno a querer llegar o aspirar a eso en algún punto y pues estamos en el estado Cárdenas que es el encargado del proyecto de CF de Cuvier llevamos una muy buena relación laboral y académica pero también como de amistad y yo lo veo y es muy impresionante cómo se mueve y ya consiguió el barco ya consiguió el dinero para ir y no sé qué y mantener el proyecto entonces yo creo que ellos dos como mentores han sido muy muy importantes en mi formación se puede aprender mucho de ellos que bueno que pues aparte de lo académico pues tengas una relación personal con ellos y como bien dices puedas aprender de ellos que está genial oye y de las personas ya sabes que como luego buenos diólogos marinos pues a veces leemos un montón de artículos dependiendo tú de mami pero por ejemplo yo de Quino de Hermos y pues hay un montón de gente que admiramos y que siempre decimos wow algún día me gustaría trabajar con ese doctor no sé de Australia o que vive no sé en Islandia tienes así como algún top de personas estas que admiras que dices me encantaría trabajar algún día colaborar con él híjole yo creo que varios ¿no? o sea yo creo que uno de los bueno me encantaría colaborar o al menos escribir un artículo con alguien de los que yo estuve citando en mi tesis ¿no? o sea tanto los lees y como dices tanto escribes la cita una y otra vez y las referencias y vuelves a leer el artículo y te chuta todos los nombres y pues yo para mí sería una gran satisfacción ver algún día un artículo publicado y ya ser parte de ese grupo de expertos mencionar no sé pueden ser en Falcone Barbara Taylor o Jay Barlow que son expertos de hace muchos años que trabajan con sífidos este no sé Philip Maureen es un expertazo ellos están en California este y como que ahí en esa parte tengo la espinita porque cuando estaba planeando lo de la maestría pues el proyecto tiene colaboraciones con la mente y entonces una parte era como pues yo podía ir a hacer la estancia al menos en la parte genética al laboratorio de allá en California y analizar los datos ahí entonces iba a hacer el laboratorio con Philip Maureen y Barbara Taylor entonces yo estaba fascinado pero en California coquillas cierran el laboratorio recepciones y todo entonces bueno hay que pero bueno espero que si no es ahorita por la maestría bueno más adelante ya como otra colaboración así yo creo que ellos queda ahí pendiente eso colaboración sí queda pendiente ese asunto venimos así qué es esto pandemia no dios no pero ya verás que si en algún futuro se van a dar las cosas y vas a poder colaborar con ellos ahí ya después vas a andar presumiendo tu paper cuando ya salga y publicar sí esperemos que sí esperemos que sí pronto que ya se arregle todo esto que nos vino a mover a todos los literarios del mundo sí totalmente como que nos movió todos los planes sí bueno pues sigo invitando a todos los que están conectados que si tienen más preguntas para Rodrigo las dejen en los comentarios y mientras tanto les digo alguna anécdota curiosa o chistosa o algo que sea que nos quieras compartir y que se pueda porque luego algunos no se pueden de las ciudades a campo y todo eso bueno mira durante la carrera no voy a hablar mucho porque yo creo que no puedo entrar en tantos detalles pero durante la carrera hubo una práctica de campo en la que era nuestra última práctica de campo como grupo y pues íbamos todos emocionados y así y pues para no hacer que el punto largo íbamos a precisamente por ahí por Bahía Magdalena íbamos a ir a una isla el grupo se dividió y nosotros en la panga adelantamos a la isla pues estábamos esperando el regreso de la panga y pues regresó la panga pero no dos horas sino tres días o dos días después porque se atascó la panga entonces no la podían desatorar este y estamos esperando la mitad del grupo ahí en el campamento pesquero nunca llegamos nunca llegamos a la isla y de ahí son muchísimas historias los sobrevivientes que se fueron a la isla y luego los sobrevivientes que nos quedamos porque aparte nos dividimos creo que ellos llevaban la carne van a estar que íbamos a hacer en la noche y nosotros nos quedamos el agua de los garrafones todo mal pero bueno parte de las experiencias y no sé en el campo siempre surgen cosas por más que planeas o así siempre pasan cosas hubo una vez yo todavía estando en La Paz este me invitaron a una de las salidas entonces vengo acá en Senada nos vamos y llegando allá el velero en el que íbamos se ancló en una zona determinada y por la cantidad de viento que había y la panga que estaba amarrada mucho peso se rompió el mecanismo que hacía que se pudiera elevar el ancla y eso fue en la noche entonces a las 3 de la mañana el megagolpe nos despertamos y ok se rompió pues es no podemos estar así estamos a la deriva ¿no? entonces creo que íbamos 3, 4 días de muestreo íbamos a estar semana y media o dos y a los días pues al día siguiente marcar ¿qué pasó esto? no hay forma de arreglarlo nos regresamos se acabó la salida entonces pero no pasó nada pues grave ¿no? no afortunadamente no la empapada de la mañana en el trayecto una mega empapada que nos metimos en el velero así es muy malo el clima hay otra que me invitaron precisamente a un a un crucero que salía desde el Alto Golfo íbamos a ir bajando una semana poquito más hasta La Paz entonces íbamos a recorrer todo el Golfo y la cantidad de ballenas o sea que podríamos ver era impresionante porque íbamos por zonas muy famosas ¿no? para que hubiera ballenas pues pegó un norte impresionante desde el día uno que estuvimos en el barco los chavos con los que íbamos porque íbamos con un proyecto que se llama Ecology Project International entonces van chavos de la de preparatoria y nosotros como les explicamos qué hacemos hacemos actividades pues la mitad de los chavos tumbaron camarotes por la mareada la mitad del equipo científico también vimos dos ballenas al inicio el primer día creo que un par de delfines y se acabó el resto de la zona no vimos nada paisajes muy bonitos y las muy bonitas pero ningún animal de lo que se esperaba así como una excelente salida pues terminó sin un norte tan bueno y si ni modo esas cosas pasan como bien dices esas salidas a campo uno puede planearlas súper bien pero al final pues pasan cosas sí exacto ya estando en mar a 300 kilómetros trato de planificar lo más que pueda pero siempre hay algo siempre 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 hay algo se tiene que adaptar uno a lo que va pasando sí eh Karol Martínez te pregunta que si tuviste algún acercamiento de niño con los animales que te llevó a seguir por este camino bueno yo no me acuerdo pero de chiquito cuando todavía vi en la ciudad de México este mi papá llegó a trabajar en Reino Aventura y en Reino Aventura tenían a Keiko o a Willy ¿no? entonces este pues yo de chiquito fui a ver a a Keiko pero yo no me acuerdo este pero tengo mis fotos ahí con Keiko atrás y entonces pues ahí yo desde chiquito siempre les pedía ver esa película entonces pues ya cuando veía las fotos con uno de los acercamientos ¿no? así con las fotos indirectamente ¿no? que 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 padre y de ahí este no sé yo creo que en dos o tres exhibiciones una vez llevaron una exhibición como de un acuario y había un par de tiburones pues como que también ver a los tiburones a la vez como que eso me gustó bastante y alguna vez que fui a Six Flags de chiquito que también estaban los tiburones ahí en Six Flags también el verlos pues es de los de los pequeños como contactos ¿no? que que luego uno puede tener estando en el centro del país ¿no? claro y una vez fui a ver ballenas también pero estando chico pero no tampoco fue muy bueno en la panga entonces no me acuerdo muy bien salgo con cara de que me estaba disfrutando mucho la salida entonces lo bueno es que se arregló esa parte de la marea de ella ahorita ahorita no sucede pero si no hubiera sido complicado dedicarme a esto eso sí te entiendo perfectamente sí te mareas sí y eso que soy de la costa o sea nací en un lugar costero con playa y sí me mareo soy la mermenda de mi familia pescadores súper buenos en el mar y yo me mareo pues no está padre no pues no pero bueno una pastilla sí eso lo soluciona luego las las pastillas se tumban ¿no? bueno a mí me ha tocado ver a muchas personas que se toman la pastilla pero van todo el camino a dormir y ya los los dormía la pastilla sí ahí tenemos que ir viendo cómo se controla eso oye y bueno pues ya tienes la fortuna ¿no? de conocer el Golfo de California el Isla de Guadalupe y todo esto pues allá del norte pero ¿hay algún otro lugar ya sea de México o del mundo que te gustaría explorar ver e investigar? híjole así como de de explorar no tanto relacionado como a la parte académica me encantaría ir a estar ahí y ver a todos los animales ¿no? igual te vemos desde chiquitos con el Rey León a los documentales también y eso me encantaría ¿es de safari? sí un safari exacto entonces híjole eso sí me gustaría mucho y ya en la parte académica me gustaría mucho poder recorrer este la zona de como tal es una zona muy interesante con muchos maestros marinos ves páginas de tours turísticos que en un sitio de cubier orcas y ballenas desde el fin así medio raras entonces híjole me encantaría recorrer bien esa zona como parte de estudio y si no Alaska definitivamente toda esa zona puede ser algún crucero y también Antártica como que sí digo Antártica como sea así sea ir a cocinar o lo que sea con tal de ir la experiencia pero bueno obviamente si se pudiera haciendo un crucero de mamíferos algo relacionado con su mamíferos en general y híjole sí también tienen cosas súper interesantes y me ha tocado colaborar en el laboratorio había un chileno Antártica y ves las fotos impresionantes de las gallinas los vifines las rocas entonces sí es ahí una verdad es como otro mundo espero algún día ser sí otro mundo completamente sí también he tenido la fortuna de tener otros invitados brasileños chilenos y también argentinos y justamente han tenido la oportunidad de estar por allá y luego nos dicen sus experiencias anécdotas y así como que se queda la espinita de algún día ir donde puede ir sí sí es que son lugares no sé también móspedos aún estando en Guadalupe y son 300 kilómetros de la costa no es tanto y al final de cuentas no sé cuando convives con los pescadores y eso nos ha tocado quedarnos en la isla tienes wifi en la zona hay wifi y todo y te sientes medio aislado ya estando allá en Antártica ha de ser como una experiencia así como personal ¿no? como de conexión con la empresa todo súper fácil no sé muy disfrutado toda esa experiencia sí brusante no pues qué padre esperemos algún día se pueda cumplir esos sueños poco a poco aún tienes un largo camino por recorrer así que ya verás que sí lo logren sí sí espero que sí ahora vamos poco a poquito claro que sí oye Rodrigo si viviéramos en el mundo ideal que ya sabes que tuviéramos los recursos ilimitados y pudiéramos hacer pues todos los proyectos que como buenos biólogos nos soñamos ¿no? ¿cuál sería como que tu máximo proyecto que te gustaría a ti pues desarrollar? híjole yo creo que así como un sueño super guajiro sería un submarino en Guadalupe pero para porque se han usado submarinos para tiburón blanco sí los han visto así a mil metros se las veían los tiburones están los cifidos es muy chiquita en sí eso sería mi sueño un submarino ahí meterme y estar buscando a los animales así los viera dos minutos bajo el agua ya sería así el culmen de nadie pero no sé pero eso me gustaría mucho si se hubiera así con fondos ilimitados por favor sí eso estaría muy padre porque lo vemos en superficie es una parte ¿no? del comportamiento ya estando abajo quién sabe quién sabe qué tanto harán esa parte o no y explorar zonas que puedan ser potenciales para ver otras especies de sitios de esas muy poco necesitas así establecer como programas de monitoreo en esas zonas para ver qué tanto o o si es de esas de las que nunca se han visto vivas que se hacen también dos tareas ahorita precisamente hay un proyecto como secundario en el que estoy de jefe de cubier en el que con acústica vocalizaciones de una de las que se cree que es la especie que nunca se ha visto viva en Isla Cedro que es aquí en México también por la costa de la península y el año pasado fueron a hacer un monitoreo y si vieron una especie de sitios pero aún no se sabe cuál es pero son súper difíciles de identificar entre las especies porque se parecen mucho ya se está viendo qué especie puede ser entonces pues por ahí de esta parte de poder monitorear especies muy poco conocidas igual en México entonces otra vez privilegiados no pues qué padre esperemos que sí sean esas especies muy poco conocidas y pues esperamos que algún día o nos ganamos la lotería o consigamos el financiamiento necesario y podamos conseguir ese submarino para que bajes a explorar increíble sí, sí, sí Discovery Channel si está viendo esto ya saben la propuesta está Rodrigo está en la mayor disposición de colaborar ustedes nada más den los recursos exactamente me sacrifico por bajar ahí él hace todo el trabajo de campo no se pregunten bueno pues quiero invitar a todos los que siguen conectados que si tienen más preguntas aprovechen estos últimos minutos que tenemos con Rodrigo mientras tanto Rodrigo algún consejo que les quieras dar a los futuros biólogos marinos biólogos en general o los que quieran trabajar con mamíferos o sí si se animan ¿qué les puedes decir? claro pues yo creo que una es pues como seguir los sueños de lo que quieres hacer ¿no? muchas veces se presentan dificultades en cuanto a los proyectos que no tienen tanto dinero como para hacerse cosas o logísticamente complicados pero si realmente tienes una idea de algo que quieres hacer o un grupo con el que quieres trabajar pues siempre se pueden buscar opciones de financiamiento o buscar la forma ¿no? al final de cuentas yo creo que parte importante de porque al final la crea pues es pesada y es pesada mucho leer mucho estar como actualizándote y todo esto y parte de que lo puedas disfrutar es que hagas lo que te gusta ¿no? es como que no eso nada más porque eso fue lo que me tocó sino realmente como perseguir tus sueños perseguir y trabajar con el grupo que quieres yo creo que es muy importante porque al final de cuentas tienes que ver lo que vas a estar haciendo eso toda tu vida ¿no? entonces si quieres que vives haciéndolo pero pues que tienen su recompensa por completo entonces siempre digo que el esfuerzo de hoy pues tienes su recompensa en el mañana ¿no? entonces pues eso como que trabajar trabajar duro enfocado y al final de cuentas creo que creo que es eso no necesitas como tantos y un poquito de suerte y así pero el que estés trabajando y que te vean comprometido como tal creo que eso pues da muchos puntos en esa parte y pues siempre tener la disposición de aprender yo creo que ese es otro consejo que les daría porque pues nunca llegamos y de todo mundo se aprende de todo mundo desde el máximo de mi investigador hasta tus compañeros siempre aprendes algo yo creo que eso se les dice ok mira por aquí te pregunta Lalo que cuál es tu materia favorita del posgrado un saludo a Lalo este pues en materia favorita el cuatro de mes el pasado porque yo estoy en ciencias de la vida no entre ecológica marina por muchas cosas pero estoy en ciencias de la vida entonces de repente topas con materias como manejo de recursos o perspectivas contemporáneas de la conservación que son pero como ciencias de la vida no están enfocadas a lo mismo entonces va enfocado o los profesores que dan la materia muchas veces tienen una orientación pues yo como biólogo marino de repente entrar a la maestría de toparme con estas materias y tener que estar leyendo de bosques de sistemas agroforestales y cosas así pues sí fue como un shock como muy grande y al inicio me costaba me terminaron buscando muchísimo porque sí te cambia la perspectiva porque uno como biólogo marino se encasilla en lo marino y nada más pasa si no pero realmente en la parte terrestre ahí pues es donde han surgido muchas de las ideas de conservación y no por benedictar o algo así pero es un poquito más fácil estar monitoreando cosas en la parte terrestre que en lo marino muchas veces entonces tienen muchas ideas tienen conceptos muy nuevos y esta parte muy bien implementada de trabajar con el productor e involucrar a las comunidades locales y entonces las dos materias que también el 4 de este pasado muy muy buenas en cuanto a mi formación muy integrales y complementaron pues una parte que yo traía muy pues que no sabía nada ¿no? de la parte terrestre entonces pudo complementar muy bien y pues te generas ya a partir de los terrestres también puedes generar ideas de qué hacer en lo marino yo creo que esas dos materias me gustaron muchísimo que padre como bien dices te complementaron ¿no? y pues me enseñaron nuevas herramientas para poderlas aplicar un poco en lo marino sí exacto exacto complementaron muy muy bien y esta parte social que muchas veces en la en la nosotros estamos muy orientados a la parte de investigación no la parte del gremio científico y pues pierdes un poquito la parte social el trabajar con comunidades entonces fue algo que pude ver en las materias y que me gustó bastante que padre bueno Rodrigo pues estamos llegando al final de esta increíble charla y pues no me queda más que agradecerte que nos hayas acompañado y pues nos hayas platicado sobre los sífidos sífidos de cubier todos estos proyectos que andas haciendo que la verdad son muy interesantes la verdad es que te deseo mucho éxito y pues que logres todos tus sueños que son muchos y de que lo vas a lograr y pues igual invitada que se nos ven ahí algún biólogo o biólogo marino que esté interesado en trabajar con sífidos o tiene dudas pues ya sabe aquí en consultar que tú tú estás trabajando actualmente con este gran grupo y pues que se acércate ¿no? Sí, exacto pues nada al contrario agradecerte a ti por la invitación para ser parte de este proyecto de pláticas tan interesantes tan variadas ¿no? Entonces muchas gracias por la invitación y pues sí claro si ven esta plática y están estudiando y tienen alguna duda cosa de mamíferos o cetáceos pues ahí con mucho gusto genial bueno pues muchas gracias Rodrigo y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde pues el video se va a quedar guardado en los HIIT y VIP si lo quieren volver a ver o más tarde en mi canal de YouTube y pues los espero el próximo viernes con un nuevo invito saludos un abrazo Rodrigo cuídate mucho y éxito Muchas gracias igualmente muchas gracias Gio chau chau